Este fin de semana con la premisa Las Montañas Sonando iniciará el Breakfest Festival, un espacio que reúne a los seguidores de música alternativa en Medellín, con artistas invitados de géneros como Indie Pop, Indie Rock y ritmos electrónicos locales y extranjeros. Sentimos que Medellín estuvo por más de una década estancado en unos géneros musicales que realmente no están proponiendo más allá de lo que sucede dentro de nuestro país, yo creo que ya estamos trayendo un poco más a Colombia lo que sucede en el resto del mundo. Breakfest 2015, que ajusta su tercera edición, se realizará en tres escenarios, dos de ellos al aire libre. La banda inglesa Falls es la principal novedad del evento musical en el que también estarán en tarima bandas como No Regular Play. Le estamos llegando ahorita al público que está buscando una electrónica no tan convencional, que están un poco cansados de géneros como el trans y el progresive. Los conciertos comenzarán este sábado a las 2 de la tarde en el Parque Norte.